Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. Creo que con este look me veo un poco pálida y un poco como morticia, pero bueno, ya nada más es para grabar un solo videito. Vamos a comenzar con el video del día de hoy que vamos a hablar de Ana Zarelli. Ana Zarelli en estos últimos días y creo que más el día de ayer, el día de antier, ha estado pues en tremendo drama por su nueva marca, su nuevo vino que se llama Historias Líquidas. Así que, ¿qué les parece si para entrar en contexto y no hacer más grande esta introducción, comencemos con el video? Bueno, como les estaba diciendo, Ana Zarelli sacó una marca de vino que se llama Historias Líquidas, que por cierto, un nombre bastante bonito, me agrada. Este lanzamiento, o bueno, este producto lo dio a conocer el 17 de diciembre fue cuando se dio a conocer, empezaron a hacer la primera publicación en sus redes sociales, ya como marca Historias Líquidas y pues bueno, se empezaron a hacer la venta y pues las personas que estaban comprando este producto lo estaban esperando para más o menos ahí por Navidad y pues resulta que la Ciudad de México entra en semáforo rojo, todo de nueva cuenta se empieza a parar y esto le viene a afectar a ella para hacer sus entregas de las personas que ya le compraron su producto. Creo que desde ahí empezó el problema porque, ¿cómo es posible que tú ya estás por preparar para hacer todos tus envíos y todo eso? Y no tienes todo lo necesario. No, habían cajas que todavía le iban a entregar, dicho por ella misma, en un video que subí hace poco. También, este, cajas, etiquetas y no sé qué tantas cosas más le hizo falta. Entonces, prácticamente de todos modos esos productos que iban a ser enviados, pues no estaban en sí completos. Y todos sus proveedores le empiezan a decir, bueno, no te puedo entregar, este, ya estamos en semáforo rojo, que no sé qué. Ella dice que finalmente no le puede echar la culpa a sus proveedores. Creo que desde ahí comenzaron los problemas. No puede hacer la entrega de todos los productos que le fueron comprados. Muchas personas esperaban que fueran entregados para el día 24 o más bien antes del 24. Y la gente los esperaba para año nuevo y de nueva cuenta no llega. Ella platica y comenta que empezó a tener estos problemas desde que la Ciudad de México entra en semáforo rojo, que las oficinas las cierran, que no le estaban entregando sus proveedores. Entonces, empiezan a retrasar sus entregas y la gente empieza a quejarse. Después, ella trata de ver la forma de entregar algunos de los productos que le fueron comprados, pero pues va retrasada. Entonces, gente empieza a ver que ya entregó algunas personas, pero a ellos no les han llegado, no les han contestado. Se contactan con servicio al cliente y empiezan un montón de problemas. Cuando ella no puede hacer el envío de los productos, entonces les hace el reembolso del envío. ¿Por qué? Porque ya no los pudo mandar en tiempo y forma. Pero ahí no pararon sus problemas, siguieron, porque resulta que con la empresa que estaban trabajando para hacer las entregas, que era con esta feta, empezaron a tener también problemas con ellos. Porque empezaron a hacer los envíos y resulta que no estaban haciendo las entregas. ¿Por qué? No estaban notificando que tenían problemas con el producto. ¿Qué problemas? Pues bueno, que se les estaban rompiendo y que pues la empresa no se estaba ni haciendo responsable ni estaba notificando, ¿no? Ellos decían, bueno, es líquido, no nos hacemos responsables. Y ella dice, bueno, yo como empresa no vuelvo a trabajar con esta feta porque dice que les fue muy, muy mal. Entonces también empezaron a tener esos problemas porque las personas que compraron su producto se contactaban con ellos en servicio al cliente para ver qué estaba pasando con sus productos. Ellos no podían contestar porque estaban ya saturados en cuanto a servicio al cliente. Iban contestando como le iban llegando, pero como querían darle como el seguimiento, me imagino que cada persona se estaban retrasando. Entonces se contactaban con esta feta y pues muestra el mensaje que esta feta les comunica que es de que, bueno, el producto se rompió, viene mal, está dañado, no nos hacemos responsables y les preguntan, bueno, entonces, ¿qué procede? Pues no procede nada porque ya ahí se perdió. Entonces, pues obviamente, la gente se empezó a alterar muchísimo más porque no estaban teniendo la atención al servicio al cliente con historias líquidas y pues esta feta les estaba diciendo ya, se perdió tu dinero, tu producto y pues ya no nos hacemos responsables. Pues se acabó, no hay más que hacer. Bueno, ella comenta que después de estarle friegue y friegue a esta feta para que diera los números de guía, los números de todas estas incidencias que hubo, que no los entregaron porque se rompieron, porque ella comenta que esta feta, pues, le rompió muchas de las botellas, desde hecho, desde la bodega. Ella comenta que ya se está poniendo en contacto con cada una de las personas para hacerle el reembolso de su dinero. También comenta que ahorita su empresa Historias Líquidas no está teniendo un restock, o sea, no están trayendo más producto hasta que todo eso se normalice. Otro de los problemas que estaba teniendo Ana Zarelli dentro de este lanzamiento era de que había personas que se estaban quejando de que aparte de que no les llegaban, pues, a los que sí les estaban llegando, les estaban llegando rotos, maltratados, pareciera también ahí que tenía un sobreetiquetado, o sea, que era como el vino de otra persona y solamente le pusieron el suyo, cosa que ya después Ana aclaró que, pues, está trabajando con un viñedo que son los que se encargan, pues, de hacer este vino y, pues, lo traen de otro lugar, ¿no?, de otro país. Pero sí estaban personitas diciendo que estaban pegajosas las botellas, que estaban sucias, que tenían también un olor desagradable. También se estaba comentando que las botellas no tenían membrete, este código que viene para la seguridad, pero algunos dicen que sí los traen, otros que no. De hecho, hay fotos que se están publicando donde dicen que sí vienen con ese membrete. Ella dice que su vino está súper bueno, que le gustó un montón, que le puso corazón, empeño y todo, pero, pues, tuvo todos estos conflictos, todas estas problemáticas. Entonces, dice, bueno, voy a tomar impulso para volver a traer mi producto con más fuerza y ya con una logística, pues, ya muchísimo más organizada y con todos estos detalles y problemas que tuvo como experiencia con este primero, pues, ya resueltos. Otra de las cosas que comenta es de que esta feta también había unos paquetes que sí los entregaron y dijeron, bueno, ya los entregamos, pero resulta que estaban maltratadas las botellas, que tenían mal, pues, algo en el empaque, tal vez etiquetas, demás, o que les faltaba una botella, que porque también se las estuvieron robando. También la han estado criticando porque dicen que ella es muy ruda, por así decirlo, en sus críticas, en cuanto a servicios a cliente, con maquillaje y, pues, ahora a ella le pasó. Y, de hecho, ella en su video lo comenta, dice, yo soy así desesperada. Si dijeron que tal día llegaba, pues, tal día debe de llegar y si no, ya estoy preguntando. Y ella lo dice y por eso comenta que entiende toda esta situación, toda la molestia. Hay gente que le está diciendo a mí me vale, yo quiero mi vino, no quiero mi dinero, pero dice, estoy sold out. Se acabó todo, no tengo las botellas, es un vino español, tarda en llegar a México. Ahora, ella comenta que, pues, en este lanzamiento tuvo pérdidas y sí lo creo, vaya, imagínense la cantidad de pérdidas que tuvo con todas las botellas que estuvieron rotas. Con regresar todo el dinero, de verdad que fue una pérdida, creo que bastante, bastante grande, pero dice que va a reorganizar todo y va a volver a traer su empresa ya con todo listo. También por ahí estaban diciendo que iba a ser un lanzamiento de otro producto, pero, pues, yo creo que sí debería de tomarse un respiro de primero organizar una cosa y después lanzar otra. Primero enfocarse en resolver todos estos problemas, poder traer de nueva cuenta ese producto, porque dice que hay gente que le apoyó y que dijo que el vino era delicioso y que le había encantado. Entonces, ¿qué más que primero pueda resolver todos estos problemas que tuvo con esta marca y luego ya irse con otra cosa? Y también checar, ya con este lanzamiento puede checar qué cosas pueden salir mal, corregir errores para que no vuelva a repetirse este problema. Vamos a ver qué más sucede con este tema. Esperemos que ya no, porque imagino en la presión que se ha de haber sentido, pues, imagínense tanta gente quejándose. Que si no los mandó, que si los mandó, que si los estafó, que si esta feta no se hizo cargo, que si ya lo habían mandado, que si no, que si les llegó uno, que si les llegó roto, que maltratado. ¡Qué barbaridad! Bueno, este es un pequeño resumen de todo lo que sucedió. Si se me pasó algún detalle o algo, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Ustedes saben, con lo que yo digo y ustedes complementan, pues tenemos la información más amplia. Así que, bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirte a este canal, picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Suscribirse, pícale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También, no se te olvide de seguirme por mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en la pantalla y los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. También, si quieres que traiga algún chisme, drama, comentario, noticia, lo que sea, puedes dejármela aquí abajo o en cualquiera de mis redes sociales. Por ahí, puedes dejar tu comentario y podemos charlar, platicar, echar el chisme un ratito. Por mi parte, va a ser todo. Yo me despido. Nosotros, o sea, tú, yo, nos estaremos viendo en un próximo video, en un próximo chismecito. Adiós.